¡Aaah! 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 Ahora todo el mundo vamos a bailar En el medio de la barra Hay que disfrutar En el medio de este rebuena Vamos a gozar A ver que es su pared La vamos a gozar La bailan en el rancho También de la ciudad Tendrita de baño, te voy a enseñar Una hermosa bata, que sí te va a gustar La bata está bonita, la bata está natar Amárrala las patas y la bata reña Pues te quita mix Y un minuto para Ramón García Gracias por ver el video